De los reinos de la armonía, te sienten con gracia divina, los grandes mensajeros del puro amor de Dios. Son seres de sentimiento que radian paz y alegría a todo ser viviente por la gracia de su amor. Oh ángeles, 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 el reino de luz celestial, enciéndan en los corazones amor, alegría y bondad. Oh ángeles, 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 desciendan a la tierra, desde los cielos de gloria para curar la humanidad. Sostienen la nueva era, son los amigos del bien. Los ángeles son portadores de cada virtud del Creador. Oh ángeles, 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 el reino de luz celestial, enciéndan en los corazones amor, alegría y bondad. Oh ángeles, 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 desciendan a la tierra, desde los cielos de gloria para curar la humanidad. Gracias por su amor spiritual. ¡Gracias por su amor spiritual!